Estamos trabajando mucho en los autos e intentando terminar todo. Para, bueno, este año va a ser también muy difícil, por lo que uno sabe, está en lo económico todo. Pero bueno, el que tiene los autos vamos a empezar como para que esto siga. El Club Peñarol también ha tomado esa decisión de continuar. Sabiendo las posibilidades económicas que hay en el país, bueno, se complica. Pero bueno, los autos van a estar. Así que en algún momento cuando esto empiece a mejorar un poco, los autos van a volver. Entonces, los pusimos de acuerdo todos los pilotos que tenemos los autos en funcionamiento para ir a correr. Este, vámonos. ¿Qué fecha hay? Y bueno, si ha habido algunas reuniones ya con el Club Peñarol. Sí, sí, tuvimos las reuniones. Se plantearon diferentes cosas. Bueno, y la primera fecha es el 8, creo que el 8 de abril. No se sabe bien si en Alejandro Roca empieza o en Burnes. Pero bueno, estamos en eso. Estamos trabajando principalmente nosotros. Me he desenfocado un poco del tema de la comisión que el año pasado estuve bastante dimetido. Ayudando y me enfoqué un poco más en los autos nuestros. Por último, en lo que respecta a esta parte, ¿con cuántos autos en general crees vos que el Club Peñarol puede volver a refuncionalizarse? Mira, no creo que vaya a llegar, va a tener los 40 autos o menos los 40 autos. Va a terminar como el año pasado. Te vuelvo a repetir, justo con el tema económico va complicado un poco. Cada uno tiene su grupo de WhatsApp. Yo estoy metido en todos los grupos y bueno, indudablemente los autos están listos. Tienen un montón, pero bueno, lo económico es lo fundamental en esto. Y bueno, no se puede hacer, ¿viste? Hay uno que lo tiene desarmado por una cuestión y bueno, cuesta armarlo. Así que bueno, pero bueno, insisten que esto apenas pueden mejorar, apenas pueden armar. Tienen el entusiasmo, se sabe que en otro lado no se puede correr porque los costos son muy elevados. Así que el que tiene un auto de tierra va a tener que ir ahí. Esteban, bueno, ahora sí volvemos al campo local. Es decir, ¿cómo estás vos? Y bueno, tengo entendido que ahí vas a tener dos autos. Sí, bueno, salió la oportunidad de adquirir un auto, un Bull Lens. Mi hijo estaba corriendo en karting y bueno, se hizo ahí un cambio con el karting y un Bull Lens. El Bull Lens se desarmó íntero, se está armando con lo que se puede. Porque bueno, lo que vino el auto tenía muy buena motorización, eso sí, estaba muy bien. Hay que acomodar dos o tres detalles, nada más el motor. Pero bueno, el chasis hubo que reformar todo. Así que bueno, vamos a intentar llegar. Te digo que voy a llegar como sea, porque mi hijo voy a llegar. Vamos a llegar, pero muy, muy cerca vamos a llegar. Estamos todos trabajando, todos los chicos nos están dando una mano para que el Bauti pueda estar presente con nosotros. Y después, bueno, vamos a ir yo, Nico. Va el Coco con el Fiat. Va otro chico que es de Río Cuarto, que le estamos armando, con un Fiat 600. Y Claudio Recalde con el 128, que ya también ese motor ya está listo, se te ha puesto. El motor mío también, el auto está listo. Faltaría el de Nico. Y el del Bauti, que es el más complicado para llegar. Es decir que en esta oportunidad, por lo que estás contando, por esta situación, por ahora no hablar de campeonar ni estar en la punta, sino por ahora comenzar a participar. Sí, sí, esto hay que empezar a participar porque los autos están parados y hay que empezar a seguir con el club. Y bueno, indudablemente, después una vez que se torna, que yo me despreocupo un poco de la primera fecha del Bauti y verlo correr, le vamos a poner toda la pila. Como, bueno, hablamos con el grupo, que va a ser rival directo, va a ser fácil. Que le voy a intentar a ver si le puedo pelear el campeonato hasta la última fecha. Así que es una decisión que la tengo tomada, a peleárselo a él, que es lo que uno busca, ganarle al campeón. Así que me enfoco en ganarle a Bauti. Pero bueno, como te digo, me ha complicado un poco la tarea por terminar el auto a Bauti. Y bueno, se los va a hacer un poco, medio complicado llegar bien, principalmente con el auto mío, como yo quisiera llegar. ¿Tuviste que hacer mucho? Y se hizo, se hizo el auto mío, se hizo la parte del motor, se hizo nuevo, se revisó, se hizo las cosas, la suspensión, muchas cosas se hizo. Pero bueno, lo ideal está siempre pegado en el auto y bueno, esta oportunidad no, no, lo dejé listo. Y bueno, como salió la posibilidad de este auto, se enfocó todo en intentar armarlo. Por eso te digo, estamos trabajando, salimos de acá, de cada persona de su laburo a la noche, y le metemos hasta la una o dos de la mañana y a la siesta un rato, para intentar a ver si Bauti puede llegar. Casualmente él ayer anoche hablé por teléfono y él me dijo que si no llegamos no importa, pero no, vamos a, de alguna forma vamos a llegar para que él pueda participar.